De lo que tú a mí me has hecho A nadie contaré nada De lo que tú a mí me has hecho Confiesa a Dios la verdad Mete la mano en tu peso Y él te perdonará Yo te daré a ti la gloria Fuiste tan buena para mí Que te llevo en mi memoria Comienza a ganarte a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!